¡Suscríbete al canal! No se despierta. Es que le pegaste muy duro. ¿Lo maté? No seas honesto. Nadie se muere de un golpe en la cabeza. Te muere de balas. ¿Qué no has visto la tele? ¿Entonces qué hacemos? No sé. Papá. Papito, ya no te hagas el gracioso y despierta. Ay, papá. Estás loco si piensas que voy a ponerme al frente de la empresa, Alberto. Hasta apenas unos días estabas protestando porque no estabas haciendo nada con tu vida. Y si mal no recuerdo, dijiste que tú eras una mujer acostumbrada a trabajar, a ganarte tu propio dinero. Sí, sigo pensando lo mismo. Bueno, ¿entonces cuál es el problema? Que yo me quiero dedicar única y exclusivamente a cuidarte mientras te recuperas. Si yo no necesito una niñera. Pues a veces no estoy tan segura de eso. Me da la impresión que eso es lo que necesitas. Yo no voy a estar a tu lado toda la vida. Ay, pues sí. Precisamente por eso yo quiero aprovechar cada segundo. Y yo necesito que te prepares para cuando yo esté ausente. Ay, Dios mío. Otra vez con lo mismo. ¿Por qué te quieres morir en vida? No es eso, Marcela. No voy a poder vivir tranquilo si no estoy seguro de que vas a estar preparada para cuando yo no esté. ¿Preparada para qué? Entre otras cosas para manejar lo que te pertenece. ¿Tu dinero? ¿Tus empresas? Sí. Pues muy bien, renuncio a todo, no quiero nada. Así que asunto resuelto. Eso no está bien. ¿Por qué no? Toda mi vida viví de mi trabajo, ¿no? He sido clase media feliz y no me importaría volver a hacerlo. Si el costo de tener lo que te pertenece es dejar de vivir contigo los momentos que tenemos que vivir, entonces renuncio a todo. Lo cambio absolutamente todo por unos segundos a tu lado. Alberto, yo te amo a ti, no a lo que tienes. Esa es la diferencia entre Marcela Díaz y todos los demás. Eso quiero que te quede bien claro. Ay, papito. Aquí está. Échasela. Y eso también lo tuve que hacer yo. Albertito, ¿de qué hemos estado hablando? Ay, este jueguito ya no me está gustando. ¿Qué pasó? ¿Qué me...? ¿Y esto? Papá, ¿ya te acuerdas de nosotros? Sí, sí, sí. ¿Ustedes me golpearon? Fue idea de Albertina. Era para que te curaran, papito. Ellos me quieren... Ay, matar. No funcionó. Papá, ¿te dejas dar otro golpe? No, 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 yo ya me voy, me voy de aquí. ¿Tú vas a ir? Sí. Ay, lejos, muy lejos de aquí. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. Sí, podemos. Ay, ustedes quédense ahí sentados, por favor. Échame. Ya me voy. Ahí pasa, Mimi. Papito, tu bata. Oye, ¿y a dónde vas a ir a esta zona? Ay, a cualquier lado. Lejos de ustedes. Pobrecito. Sí, ya me corté. Sí fui. Es que necesita pensar. Hay que darle tiempo. Ay, nos vamos a dormir. Me llevo esta almohada. Voy a aprender más que tú. Yo te gano, yo te gano, yo te gano. Sí, yo te gano, yo te gano, sí. Yo te gano. Ay, me voy a ir a punto. No. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Fernando Yo sé que me estás escuchando y... Quiero decirte que... Que a pesar de lo que pasó hace unas horas Yo... Ay, ¿cómo te explico? Si me miraras y me contestaras sería más fácil, Fernando ¡Fernando! 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 ¿Dónde estás? ¡Fernando! ¡Ay, Fernando! ¿Dónde te metiste, Fernando? ¡Ay, Fernando! ¡Ay, mamá! ¡Pío Enrique! ¡Fernando! 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 Claro, claro. Usted es el artista. ¿Soy famoso? Por supuesto que sí. Ay, qué bueno que los veo. Fíjese que hay unas personas que me están persiguiendo para asesinarme. Sí, claro. ¿De veras? Este está peor que la vez pasada. Me tienen que creer. Incluso me ofrecieron dinero para matar a la esposa de un prestigiado empresario mexicano. Yo me negué, pero me andaban ofreciendo dinero. No, no se preocupe. Ayuda al señor, parejita. No, de veras, se me tiene que creer porque llegaron justo a tiempo. Estas personas no saben de lo que son capaces. Mire lo que me hicieron. Es una cosa de veras. No, no, señor, permítame tantito. ¿Qué pasó? Usted no se preocupe. Mire, para que usted esté protegido, mejor acompáñenos. Así va a tener la protección que usted se merece. Gracias, gracias, señor. No, no, señor, permítame, véngase para acá atrás. Y para que esté usted mucho mejor, mejor váyase en la parte de atrás. Ah, gracias, gracias, oficiales. ¿De qué? Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora, pareja? Pues hay que llevárnoslo a la delegación. Ya mañana preguntamos de qué manicomio se escapó este, man. Bueno, vámonos. Oiga, oiga. Yo no me escapé de ningún manicomio. De veras, están atentando contra mi vida. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ¿pero qué les pasa? ¿No les importa que Fernando, que mi Ferchis se haya ido? ¿Y qué quieres, Flor? ¿Que salgamos a buscarlo a estas horas? Pues sí. ¿Y en dónde? Ay, pues no sé, en las calles, por los rincones, en las esquinas, en el cactus. Claro, 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 en el cactus. Flor, Flor, si perdió la memoria, ¿tú crees que va a ir al cactus? ¿Entonces? Bueno, bueno, mira, yo propongo que nos vayamos a dormir y mañana, más despejados, vemos qué hacemos, ¿no? Yo propongo que no hagamos nada. ¡Ay, mamá! ¿Cómo se te ocurre decir eso? Mira, hija, la verdad, ustedes ya se peleaban todo el tiempo, se estaban odiando y tú estabas feliz de haberte separado, así que no veo por qué ahora haces este... ¡Ay, ay, este escándalo! Pero, mamá, Fernando es el padre de mis hijos. Valiente padre, mira, la verdad, nunca sirvió para nada y, bueno, pues ahora sin memoria, peor, así que mejor... ¡Ya, te liberaste, olvídate de él! ¡Y ya, 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 a otra cosa, mariposa! No, 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 no le hagan caso. ¡Vámonos, vámonos, vámonos a buscarlo ahorita! ¿Y qué quieres? ¿Buscarlo en una ciudad? ¿De más de 22 millones de habitantes, Flor? ¡Ay, bueno! ¡Ay, por favor, qué contrariedad, hombre! Ya no aguanto, ya mejor, ¿sabes qué? Pues me voy a... Hasta mañana, ¿eh? Que descansen. ¡Ay, mañana, precioso! ¡Ay! Así, así tenga que salir sola, lo voy a hacer, ¿eh, mamá? Bueno, mira, 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 Flor, que tengas mucha suerte. Y, y, por favor, si lo encuentras, por favor, no me despiertes, ¿eh? Para ir a avisarme, ¿eh? Que tengas suerte. ¡Esta es tu cama, hombre, hijo! ¡Eduardo! ¡Eduardo! Mira, Fernando, Fernando me cae bien. Hasta lo quiero, fíjate, hasta lo... Pero, pero mi tío y mi mamá tienen razón. Vámonos a dormir y mañana más despejaditos. Hasta podemos pedirle ayuda a la policía, fíjate. Y así lo vamos a encontrar. Tranquilita, ven, vamos a dormir, descansa. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Edo Espí纏! ¡Edo Espíience! Amén. Si estoy en tu mirada, sobran las palabras, solo espero que tus labios se entreguen a mis besos y robarte así la calma. Espero me recuerdes, tú no has cambiado nada, y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños, la que tanto esperaba desde que era pequeño, y te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz. De regreso a los dos. Señora. Señora bonita. ¿No estás más cómodo de la cama, mi amor? ¿Tú qué haces levantado? No, si yo no aguantaba un momento más acostado ahí. Alberto, ¿qué haces esto? ¿A qué horas te bañaste y te vestiste? Mientras tú dormías el sueño de los inocentes. Ay, ¿por qué eres tan necio? ¿No te das cuenta que sufriste un infarto? Pues sí, claro que me doy cuenta si me pasó a mí, mamá. ¿Y entonces? Pues claro, me siento bien, me quiero ir para la casa. No, eso solamente lo puede decidir la doctora. Bueno, pues entonces vamos a hablar con la doctora. Señor Sotomayor, ¿qué está usted haciendo? Usted debe estar en cama. Lo mismo le estaba diciendo, pero está visto que con este señor vamos a tener que tomar medidas extremas. Amarrarla a la cama si es necesario. ¿Pero que es un complot? Sí, 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 sí. De mujeres preocupadas por ti. Yo creo que tiene razón. Lo que pasa es que es hiperactivo. ¿Tú crees? Sí. No, hombre. Es que me dio. Es que me dio. Es que me dio. Bueno, este, lo que... Palito cardíaco. Lo que yo quiero es que organicemos la búsqueda. ¿No? La cosa es... Este tío... Tío Enrique. Tío Enrique, yo creo que tú te podrías encargar de los hospitales. No, 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 no. Yo lo siento, lo siento en el alma, de verdad. Pero, precisamente, hoy por la mañana tengo una junta importantísima... Segur. ...que seguramente me va a mantener ocupado hasta el mediodía. Hora en la que espero haya aparecido nuestro querido, amado y simpático Fernando. Ojalá. Fíjate. Él es el que le pone la sal. Eduardo. ¡Eduardo! ¡Conmigo! No cuentes, Flor. Hoy mi tío Alberto va a ser dado de alta. Va a salir del hospital y tengo que estar al tanto. ¿Ya va a salir del hospital tan pronto? No, pero... No, si vieras, mi tío Alberto tiene una resistencia que ya quisiera yo, mamá. Oye, yo tengo la teoría de que Alberto es inmortal. Ojalá, pero... ¿Qué puede ser? No, no le hemos encontrado al talón de aquí. No, nosotros lo tenemos plenamente identificado. ¡Bueno, ya! ¿Cómo crees? ¡Ya! ¡No cambien el tema! Ha desaparecido un miembro de esta familia y ustedes parecen como... como que no se hubieran dado cuenta. Bueno, me voy a bañar. Oye, tío. Ahí está bueno el café. ¿Tú vas al centro? Sí. Llévame, ¿no? El que está fallando mi carro. Claro que sí. Oye, ¿y la moto qué? No, ¿cuál moto? No, ¿y cuál moto? ¿Quedó inservible o qué? No, no. Quedó inservible, quedó inservible. No, Floricita, que tengas mucha suerte en tu búsqueda. Niños, por favor, pórtense mal. Aprovecho. ¡Chao, chao! Y vayan a la escuela, ¿eh? Y no hablen con la verdad. Hace mucho daño, ¿verdad? No, no. ¡Chao, Floricita! Mami, si quieres, nosotros te ayudamos. Ay, niños. Ay, gracias. Oigan, ¿ustedes no deberían de estar en la escuela? Sí, pero ya nos dejó el camión. No. Ay, no. Ay, otra vez. No, 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 no. Ay, ¿por qué a mí me pasa eso, Fernando? ¿Qué le disgustó, señor Sotomayor? ¿Algo en la atención? No, no, doctora. Yo no tengo ninguna queja. Puede estar segura que para mis próximas vacaciones me regreso. Esperemos que no. Me porté tan mal. Digamos que no es un huésped muy obediente y eso no nos gusta. Doctora, me tengo que ir para mi casa. Hubiera preferido que se quedara un par de días más. Pero, ni modo. No lo podemos retener por la fuerza. ¿Por qué no? Me voy contra el reglamento. Bueno, y no importa que yo me sienta bien. No se fíe tanto, señor Sotomayor. A veces el organismo nos da sorpresas. No, eso se llama terrorismo. En todo caso, por favor, atienda las recomendaciones que le he hecho. Reposo absoluto, dieta rigurosa, prohibida la oficina, el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que estar viniendo a control. Usted descuide. Va a conocer la otra faceta de Alberto Sotomayor, el hombre obediente. ¿Puedo contar con eso? Yo me encargo personalmente. Perfecto. Lo que sigue es que liquide la factura en la caja y le tiene su orden de saber. Claro que sí. Fue un placer haberlo conocido. Doctora, el placer ha sido. Por aquí lo espero para su control. Sigue aquí, estoy sin falta. Le agradezco mucho, de verdad. Sí. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Si cierras la boca, vas a ver lo mismo. Simpática la doctora. No, demasiado para mi gusto. ¿Y? Sí, sí, estoy celosa. No, no te recomiendo esos estados porque a mí casi me mandan al otro mundo. Es que mejor me voy a cambiar y arreglar para pagar la cuenta. Pero según Marcela, hoy mismo lo pueden dar de alta. Y conociendo a Alberto, dalo por hecho. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que Alberto no va a poder regresar a la oficina en mucho tiempo. Estas recuperaciones son muy lentas. Ahora sí que conociendo a don Alberto, yo no creo que aguante mucho tiempo metido en esta casa. Mira, Pedro. Me preocupa mucho que Alberto vaya a estar lejos de la empresa en un momento tan crítico como este. Malina, tú y yo tenemos la capacidad para resolver esa situación y cualquier otra. En condiciones normales, no tendría ningún problema. Pero con Silvia Durán sentada en la junta directiva, no sé. ¿Quieres que me encargue de ella? Tú quieto, Pedrito. Y lejos de esa lagartona. Ya encontraremos la manera de neutralizar a esa señora. Tú y yo somos un equipo perfecto. Buenos días, mamá. Hola, hijo. Buenos días. Buenos días. La mesa del señor Sotomayor. Por acá, por acá. Gracias. Muy amable. Buenos días. Hola. Discúlpame el retraso, pero esta ciudad amaneció hoy peor que siempre. Hay un tráfico horrible. No te preocupes, que hasta esperarte para mí es un placer. Bueno, espero que me tengas muy buenas noticias. Ah, sí. Te las tengo. Entonces, ya te decidiste y vas a trabajar para mí. Por favor, Enrique. No creo que para tomar una decisión tan sencilla y tan ventajosa para ti, necesites hacer todo este preámbulo y este show. Bueno, es que tal vez tú no lo comprendas. Pero este es un momento muy importante en la vida reciente de la familia Sotomayor. Jamás nadie ha osado desafiar el poder de Alberto. Hemos tratado de vivir a su sombra. Hemos tratado de congraciarnos con él. Hemos tratado de... En fin, hemos tratado de hacer muchas cosas, pero desafiarlo. Jamás. Definitivamente parecen una monarquía. Pues que lo somos. Bueno, Enriquito, no más rodeos. ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta es... de acepto. Cuenta conmigo. Desde ahora vas a tener al mejor espía del mundo. Al espía de más clase. Justo en el corazón del Grupo Sotomayor. Te aseguro que vamos a hacer cosas grandes, Enrique. Ya lo verás. Eso espero. Porque... estoy arriesgando mucho. Cuidado, querida. No te vayas a quemar, ¿eh? No, no, no. Tú no estás arriesgando nada, Enrique. No trates de impresionarme. Salud. Salud. ¿De qué más te da? Poquito. ¿Vas a salir, Álvaro? Sí. Voy a la delegación de policía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que desde el accidente tengo que reportarme periódicamente y hasta la fecha no he ido una sola vez. ¿Pero hay algún problema? No. Es un trámite de rutina. No hay nada que preocuparse. ¿Seguro, Álvaro? No sé por qué mejor no le preguntamos al experto de la casa. Mira, si llega a ocurrir algún problema, cosa que no creo que suceda, bueno, pues que llame a la oficina y le mandamos a uno de los abogados de la empresa. Ay. Gracias, Pedro. Gracias. Álvaro, si quieres te llevo a la delegación. No hace falta, mamá. Tú debes tener muchas cosas que atender. Ninguna que sea más importante que mi hijo. Adelante. ¿Qué onda, tío? ¿Tú quedas aquí? Pues vine a verte, no me digas que ya te vas. No, así me quedo el mismo vestido yo. Hijo, definitivamente, como dice el tío Enrique, eres inmortal, tío. ¿Enrique dice eso? Sí. ¿Y por qué lo dice? Bueno, eso no lo sé, tendrías que preguntárselo. Pero si lo dice es porque platican de eso ustedes dos, ¿no? Tú siempre has sido tema de conversación en la familia, tío. Qué desgracia. Oye, te veo excelentemente bien. Mira, si quieres saber si me voy a morir. No, todavía no les voy a dar ese gusto. Ay, tío, no digas eso, estás conmigo. Con tu soberano favorito. Listo, Alberto, nos podemos ir. Hola, ¿cómo estás? Mira, viendo cómo este señor rompe todos los récords de recuperación en el mundo. ¿Deberíamos hablar con la gente del Guinness? A mí me hubiera gustado que se quedara unos días más bajo observación, pero ya conoces a tu tío, ¿verdad? Marcelo, 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 mira, no hay nada que deprima y enferme más que un ambiente de hospital. Y por lo que veo, este señor ya podía retomar sus sesiones de ejercicio. No, las sesiones acabaron, Eduardo. No, tío, ahora lo que más vas a necesitar es ejercicio de mañana. He oído que en estos casos es lo mejor. Mira, 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 ¿por qué no dejas mi recuperación en manos de Marcela y de la doctora? Con ellas es más que suficiente. Está bien, está bien, no te pongas así, hombre. Vámonos. Sí. Bueno, Iván, ¿y a este qué le pasa, eh? Es normal que esté de mal humor. Acaba de salir de un trance que casi le quita la vida, Diego. Ay, pero ¿sabes qué? Te compadezco. ¿Por qué? Mi tío de buenas pulgas es un encanto, pero cuando le entran las chicheras, Oye, de esas me encargo yo. Y ¿sabes qué? Las disfruto, ¿eh? Sí, sí, se ve que sí, pero ¿por cuánto tiempo? La vida entera. ¿Te parece bien? Ojalá tu resistencia sea tan firme como tus buenas intenciones. ¿Qué? Perdón. Me interrumpo a la plática. Ya me quedé. ¿Sí? ¡Claro! ¡Claro, viejo! Vámonos. No, 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 Vanessa. Imposible. Imposible que Fernando se haya atrevido a tanto. Ay, mujer. Tú no te alcanzas a imaginar lo que son capaces los hombres por el perdón de una. Yo he visto ataques epilépticos, cardíacos, nerviosos, supuestas apariciones guadalupanas. En fin. El repertorio es infinito. Y todo para que una se compadezca de su pobre almita de ellos. Pero, pero es que Fernando no me ha pedido nada. Al contrario. Anoche traté de acercármela a ella, ¿sabes? Y me rechazó. No, entonces sí perdió la memoria, Olga. Ay. Ay, Vanessa, me preocupa mucho que le pase algo. Bueno, otra posibilidad es que se haya regresado a la casa del amante, ¿no? No, 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 no creo. Ella fue la que lo llevó a la casa. Entonces, solo nos queda hacer el trámite tradicional en estos casos. ¿Cuál? Llamar a los hospitales, cárceles, servicios de emergencia, delegaciones de policía, locatel y fetel. Dicetel vas a necesitar, sobre todo, neuróticos anónimos. Señor, tiene que colaborar con nosotros. De lo contrario, vamos a tener que llevarlo a un hospital psiquiátrico. Bueno, usted no me entiende, oficial. Estoy pidiendo protección a las autoridades. Corro peligro. Por eso mismo usted tiene que estar con su familia. Ellos son los que me quieren matar. Tengo información que no les conviene. ¿Tiene algún número de teléfono donde nos podamos comunicar para aclarar esta situación? No. Lamentablemente, sufrí un accidente y perdí la memoria. Sí, claro. Bueno, ¿por qué no me cree? Porque yo a usted lo conozco. No es la primera vez que está aquí de huésped con nosotros. No, no me acuerdo. Pues haga un esfuerzo. De otro modo, lo vamos a llevar al psiquiátrico y no es un lugar muy agradable. Así que esfuércese tantito. Y piénselo. Ahorita vengo. ¿Estás seguro que va a funcionar? Es lo que siempre se hacen estos casos. ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Mira este! Ajá. Sin punto. ¿Sería? Señor, es que estamos buscando a mi papá que se perdió. Y necesitamos encontrarlo porque se perdió por culpa de nosotros. Él se llama Fernando Ariadalón, pero no se acuerda porque perdió la memoria. Es bajito, pelón. No es tan viejo como el tío Alberto, pero tampoco tan joven como el Eduardo. Nos hace reír mucho y también nos está haciendo muchísima falta. Si alguien lo llega a ver, por favor, nos llama aquí a la casa. ¿Cuál es el tío Alberto? ¿No dijiste cuál era el teléfono de la casa? ¿Qué tiene? Pues que si lo encuentran, ¿a dónde van a llamar, Mensa? Pues a la casa del tío Alberto. Ay, tampoco viste su número. Ay, sí, pero todo el mundo lo conoce. Ah, bueno. Ahora vamos a llamar otra estación. ¿La otra? Sí, hay que llamar a todas. Y después vamos a ir a la televisión. Aquí hay una, aquí hay una. Esta está mejor. Perdió la memoria. Sí, tío. Pues qué buena suerte. Con la porquería de vida que ha tenido Fernando Arevalo, mejor empezar desde cero. Pues sí, en eso tiene completamente una razón. ¿Y cómo pasó? Pues no sé, creo que se dio un golpe en la cabeza. Eh, le dieron. Es que trató de sobrepasarse con Carla y ella le estrelló una botella en la cabeza. ¿No se estará haciendo el loco? Al principio pensamos que sí. Pero digo, de todas maneras, ¿de qué le va a servir? No, pues Fernando Arevalo es impredecible. Sí, bueno, ya sabemos eso, tío. Pero escuchaste a Albertina, anoche se escapó. Bueno, ¿se escapó o se perdió? Yo creo que se escapó. Perfecto, agente, muchas gracias. Sí, gracias, adiós. Ay, ¿qué pasó? En la delegación Cuauhtémoc hay un detenido con las mismas características de tu esposo. Dicen que es un demente callejero. Ay, entonces no hay duda, es él. Dicen que lo han detenido varias veces. ¿Varias veces? Y yo que pensé que conocía a mi Perchis. Pues como que es una cajita de sorpresas tu Perchis. Ay, Vanessa, me acompañas a buscarlo, porfa, 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 porfa. Floricita, querida, mira, tengo muchas... No, y además esa delegación queda al otro lado del mundo. Ay, por favor, por favor, por favor. Es que no sé cómo voy a encontrar a Fernando después de lo que dijeron. Lo más seguro es que voy a necesitar, no sé, neutral. Ay, ayúdame, porfa, 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 porfa. ¿Neutral? ¿Yo te parezco un ser neutral? Ay, por favor. No sé si agradecértelo o... Vamos. ¿Quieres que te acompañe, hijo? Ay, mamá. No hace falta que venga mi mamá a acompañarme a la diligencia. Además, Susana me va a estar esperando. No es que me preocupa, hijo. Es que desde que salimos de la casa no has pronunciado palabra. ¿Había algo de qué platicar o qué? Tú sabes perfectamente que sí. ¿De qué? No, de lo que pasó esta mañana en el comedor. Ese tema yo preferiría no tocarlo. ¿Ah, sí? Pues a mí me parece todo lo contrario, fíjate. Yo creo que algún día vamos a tener que enfrentarlo, ¿no? ¿Cómo? No me digas que las cosas con el baboso este van en serio. Pues sí, es posible. Bueno, en este caso me avisas con tiempo para poder empacar y largarme de la casa. ¿Y por qué, Álvaro? Es porque me cae mal. No le creo una sola palabra y además estoy seguro que te va a hacer infeliz. Pero si ni siquiera lo conoces, hijo. No me interesa conocerlo, mamá. Álvaro, por favor. Mamá, ya no quiero hablar de eso. Sí. Álvaro, me preocupa mucho. Lo siento mucho. Hablamos al rato, mamá, ¿sí? Ay, hijo de veras, ¿eh? Mamá, hablamos al rato. Sí, está bien. Hola. Pensé que no ibas a venir. Pues ya ves que sí, ¿pero por qué no? Porque ayer me odiabas, ¿no? Sí, pero ya no. Bueno, la verdad no entiendo a las mujeres. No sé quién las entiende a ustedes. Ay, bueno, mira, con que yo me entiendo es suficiente. Vámonos. Ay, don Alberto. Qué gusto verlo de nuevo aquí en su casa. Gracias, Rosa María. A mí también me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Su recámara está preparada, señor. No, antes quiero ir al despacho. ¿Me acompañas, mi amor? No, 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 no. Tú te vas para la recámara. Te acuestas, te acomodas, te relajas. Mi amor, mi amor. Una de las razones por las que hice todo lo posible por salirme del hospital es que no quiero estar acostado. Sí, pero no se trata de lo que tú quieras, sino de lo que diga la doctora. Bueno, Marcela. Cháense, mi tío tiene razón. Claro. Te agradezco mucho el detalle de haberme ido a buscar al hospital. Te agradezco tu preocupación, tu respaldo. Te, tío, te lo mereces. Pero me tienes harto. No me gusta verte en este plan de lambiscón que no te queda. Déjaselo a Fernando Arevalo. A ti no te quedas. Yo no estoy de lambiscón, tío, por favor. ¿Qué? No tienes nada que hacer. Vete a la oficina a trabajar. Ponte a hacer algo útil, ¿no? Acompáñame. No debiste tratar así a Eduardo. Solo estaba tratando de ser amable. Ya no confío en nadie, Marcela, menos en mi familia. Pensé que las cosas con Eduardo eran diferentes. No lo son. Alberto, tienes que tranquilizarte. ¿Por qué? Bueno, dime qué es eso tan importante que tienes que decirme. Puede llamar a Lina y a Pedro para que tengamos una junta. Alberto. A pesar de todo lo que digas, yo quiero que tú estés al frente del grupo. ¡No, no! ¡Ayúdenme, por favor! Oiga, usted no me puede llevar a un hospital psiquiátrico. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Eso lo va a determinar un especialista. ¡Énteme, carajo! Que no hay justicia en este país. Yo se lo advertí, señor. Fernando. ¿Ustedes conocen a este caballero? Sí. Claro, somos familiares. Yo nunca había visto a estas personas en toda mi vida. El señor asegura que ha perdido la memoria. Bueno, sí, sí, así es. De hecho, lo estamos buscando desde ayer. Yo a estas personas no las conozco. Pueden ser parte del complote. ¿Del complote? ¿Cuál complote, Fernando? Se une. Lo quieren matar. Por favor, Fernando, ¿no te acuerdas de tus viejos socios? ¿Socios? Sí. Agente, ¿nos puede dejar un momento a solas con él? Sí, por favor. Será un placer. No, no. Ven, 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 ven. Ya, a usted. Lo voy a hacer responsable de lo que me pueda pasar. Ven, 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 ven. No va a pasar nada. Ven. Vamos a practicar. No, hombre, ven, ven. Qué escándalo. Pues, ¿qué tenés tú? Perdiste la memoria. ¿Tus hijos? Marcela, me pasé la vida entera dedicado a construir el grupo. Y lo que tengo es de una u otra forma la evidencia de que no perdí el tiempo. Ahora no puedo renunciar y dejarlo todo tirado. Bueno, Alina puede encargarse. No. Yo quiero que lo hagas tú. Alberto, yo no tengo ni la experiencia ni el conocimiento necesario. Pues, de eso se trata, de que adquieras esa experiencia mientras yo esté vivo. ¿Por qué eres tan obsesivo con ese tema? Pues, porque no me quiero engañar. Porque yo necesito que te prepares para cuando yo falte. Marcela, hay demasiada gente interesada en meter las manos en los negocios. No hablo nada más de la familia. Lo que tengo es tuyo. Y yo quiero que, llegado el momento, lo sepas atender. Alberto, yo me casé contigo, no con tu empresa. No estamos solos. Tenemos dos hijos en camino. Las personas que merecen un futuro. Antes de que supiera que iba a ser padre, no me importaba lo que pasara después de mi muerte, pero... Tú sabes que había cambiado mi testamento, dejando toda una obra de caridad, pero ahora es tan diferente. Ahora es mi familia. Y eso implica dejar un futuro para los niños. No es tan difícil de entender. ¿Y tú? ¿Quién va a ver por ti ahora que estás enfermo? Algo nos inventaremos. Por lo que más quieras, Marcela. Yo no voy a estar tranquilo. Si no estoy seguro de que tengo a alguien de mi entera confianza al frente de todo. ¿Y Alina? Alina, la quiero mucho. Confío en ella, pero no es lo mismo. Ella no es la madre de mis hijos. Si. Pues, teníamos un trío. Sí, sí, hasta grabamos un demo. ¿Y qué pasó? Pues, nada que no encontramos aquí. No encontramos a nadie que se hiciera cargo de la promoción y del mercadeo y pues, ahí quedó la cosa. Muchas gracias. Entonces hoy compositó. Pues al menos estabas empezando a hacerlo. Gracias por ayudarme. Gracias. ¿Y ustedes qué vienen siendo de mí? Mira, es un poco difícil explicarme. Tú y yo venimos siendo como primos políticos. Sí, mira, tú estás casado con una sobrina de mi papá. ¿Y quién es tu papá? Mi papá es Enrique. El señor Enrique, claro. ¿Ya? Él no me pareció mala persona. No, en el fondo no lo es. No lo es. Pero mejor ni te fíes, Fernando. ¿Y tú? Ella es mi novia. Su novia. Ustedes... se ven buenas personas. Me van a entender lo que les voy a decir. Yo no puedo entrar a esta casa de la que se supone que es mi familia. ¿Pero por qué? Porque me quieren... me quieren matar. Miren, este es el segundo atentado. Ya, Fernando. ¿No crees que estás exagerando un poco? Me quieren matar, se los digo en serio. ¿Pero por qué te van a querer matar? Porque... tuve conocimiento de un plan que tienen para eliminar a cierta persona. En serio, no te burles. Bueno, ¿a quién? ¿A quién? A una... tal Marcela Díaz. ¿Vas a conocer? No... Matura Díaz ... ¡No me cansé! ¡No me cansé! ¡No me cansé! ¡Gracias!